Y en el mes de la mujer queremos hacer un homenaje a nuestras mujeres cafeteras. Por eso hoy les traemos la historia de la asociación AMSE Café. Más de 100 mujeres que decidieron reunirse, asociarse para producir café de alta calidad. AMSE Café es una asociación de un grupo de mujeres que busca el bienestar social y económico de las mujeres cafeteras y de sus familias, que busca el empoderamiento y la parte de crecimiento personal de las mujeres. También busca que se visibilice el trabajo que ellas hacen a través de todos estos tiempos y que no hayan sido reconocidos, pero que en este momento se les está dando el lugar y se les está dando ese reconocimiento que ellas merecen. Por esa dedicación, ese esfuerzo, ese amor y ese compromiso que ellas siempre han tenido por la caficultura. AMSE Café nace en el año 2017 con un grupo de 16 mujeres que fueron las socias que hicieron el proceso de todo este crecimiento. A partir de ahí fue pasando el tiempo, se fueron vinculando más personas. Hoy por hoy somos 38 mujeres asociadas directamente y 123 mujeres honorarias por el proyecto de la Agencia de Desarrollo Rural, que busca el desarrollo y toda la parte de transformación de café especial. El centro de experiencia tiene dos componentes principales, que es la parte técnica, que es desde la semilla hasta la transformación, todo el proceso del cultivo de café. Y ya nuestro centro de experiencia es ese tributo a esa experiencia sensorial que tenemos cada vez que consumimos un café producido, procesado y transformado por las manos de las mujeres cafeteras de AMSE Café. Invitamos a todas las personas oriundas y también a los visitantes que vengan y degusten un café especial, un café hecho con amor, un café producido por unas mujeres empoderadas, apasionadas por la caficultura y que saben el valor que tiene este cultivo. Los invitamos a la Celia Rizaralda. Celia Rizaralda